Sí, yo le agradezco la presencia a Marcelo y como bien decía vos, lo estamos recorriendo un poquito la institución viendo un poquito todo lo que estamos haciendo en estos últimos años yo creo que es un club que ha crecido mucho y mucha disciplina, como le contaba Marcelo realmente lo trajimos para que vea un poquito todo lo nuevo que se ha producido en estos tiempos tres, cuatro años y toda la apuesta que tenemos que pensar en los próximos tiempos por eso le agradezco a Marcelo que vea un poco y que se interiorice lo que es un club como el nuestro que ya tiene 500 deportistas y más de 600 socios y bueno, como se ve estamos trabajando a pulmón todos los días Sí, claramente están trabajando a pulmón porque falta muy poco para el centenario en la institución un evento muy importante Sí, sí, si Dios quiere estamos ya trabajando en el centenario que no es fácil cumplir 100 años yo creo que tenemos un proyecto, como decías antes de un gimnasio nuevo, que se ha comprado un terreno el año pasado bueno, la idea es ver si ponemos todas las fichas ahí como para ver si llegamos a terminarlo bueno, por lo menos tenerlo bien cerca ya que eso nos va a permitir tener más disciplina y un poquito descomprimir todos los sectores que ya tenemos comprimidos Muchas gracias Sergio hablamos con Marcelo de la Porta, candidato a senador por el departamento, bueno, me imagino que en estos días recorriendo distintas localidades y hoy te toca recorrer San Carlos Sur Sí, la verdad que bueno, un gusto estar acá en la localidad de San Carlos Sur y bueno, en una institución que se la ve muy ordenada muy pujante he tenido oportunidad de venir en otras ocasiones uno ve cada vez que viene, observa alguna obra nueva, algún avance y bueno, y eso habla bien de quienes dirigen el club y de la mirada que tienen respecto a la función que tiene un club dentro de una localidad la contención social que brindan, como decía recién Sergio a más de 500 personas que practican deportes y tener el reconocimiento de 700 socios o más me parece que es el preámbulo de justamente una organización de un centenario que está cercano pero que permite brindar y festejar muchas cosas así que, como decía recién, muy contento de estar acá y bueno, felicitarlo tanto a Sergio como presidente del club y a toda la comisión que lo acompaña como también a Santiago como presidente comunal también con su comisión porque si en estas comunidades pequeñas no trabajamos en forma unida y en forma conjunta poniendo cada uno su granito de arena no se logran buenos resultados yo creo que es fundamental y sobre todo, como digo, estos lugares los espacios públicos tienen que ser apoderarse, tienen que apoderarse la familia las plazas, los parques, los paseos, los clubes son un lugar ideal para que lo disfrute y para que la familia los aproveche y no le... si abandonamos estos lugares seguramente van a ser ocupados por algunas circunstancias que ninguno queremos en ninguna localidad así que, ojalá sigan trabajando de esta manera y nuevamente mis felicitaciones para ellos en línea general es como te encontraste al club Sergio te contó más o menos de los distintos proyectos que tiene, digamos, planeados de cara al centenario de la institución sí, sí, me estuvo comentando me parece bien que están trabajando muy bien en divisiones inferiores con un cuerpo técnico que salió de la cantera acá del club me ofrecí para jugar el 5 me parece que... le saldría barato pero tenían un buen jugador pero bueno, la verdad que todo lo que venían comentando lo que están haciendo con la cancha de fútbol 5 y la función social que cumplen dentro de la localidad me parece que es el perfil que tiene que tener toda institución y en ese camino, bueno, lo felicito y siempre va a tener el acompañamiento mío como decía antes a un colega tuyo la función de un senador pasa más allá de un aporte económico lo vamos a estar ayudando económicamente al club pero que se entienda que cuando un representante territorial entrega un aporte también tiene que involucrarse porque es necesaria esa conjunción si no, queda como un espacio vacío y creo que tenemos que apuntar a la creación de nuevos cuerpos dirigenciales que empiecen a entender los jóvenes de la importancia de estas instituciones de todas las instituciones de la localidad y que se nutran de lo que es la experiencia de los grandes así que bueno, ojalá que esto suceda que los, como decía recién, podamos con la capacidad que tiene un senador de poder hacer algún programa de fortalecimiento institucional y de formación de nuevos dirigentes así que en esa línea vamos a estar trabajando Muchas gracias Marcelo y bueno, para cerrar hablamos con Santiago bueno, presidente comunal de San Carlos Sur que bueno, me imagino que también la importancia del acompañamiento del candidato a senador, Marcelo de la Puerta Seguramente, la verdad que muy contento de poder recibirlo hoy acá en el club una de las instituciones más importantes de la localidad por la capacidad de socios por la capacidad de chicos que vienen a practicar disciplinas siempre hablando en cantidad y como todas las instituciones de la localidad una calidad importante de gente que trabaja que colabora, que participa donde aquí se gestan muchas cosas de la sociedad que tenemos en la localidad como hablaba Marcelo hoy del tema de recuperar valores la educación y eso es realmente un valor importantísimo para nuestra localidad y para la gestión nuestra porque sabemos que estamos respaldados por un candidato del frente por un gobierno provincial que acompaña en obras que acompaña con los proyectos presentados desde la comuna desde la gestión y la verdad que bueno pretendemos seguir trabajando mostrándole a Marcelo la localidad que tenemos que bueno, que tiene esto el valor de su gente el valor de su comunidad porque es lo que realmente vamos a seguir trabajando y potenciando y y y y Gracias por ver el video.